Oro, rojo, rojo Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tus reglas como otros te cantan No me dejas cantar en tus reglas como otros te cantan No me dejas cantar en tus reglas como otros te cantan No sé que en el fondo tu alma me estás adorando No puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero ni nada ni nada podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas que tendrán que matarnos Si de veras te vas te lo dices de frente Y si empiezas a mandar una carta mejor ni la escribo Este adiós corazón te lo sigo mirando a la cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Nos vemos Nos vemos